Música Derecha 6, izquierda 6, derecha 6 larga, ojo izquierda 3 larga 60, derecha 4 por túnel, izquierda 4 en salida, derecha 4, para izquierda 6, a derecha 6, 60, izquierda 4 se cierra en casa 40, izquierda 5, 40, derecha 6 muy larga, para horquilla izquierda 60, izquierda 6, horquilla derecha 80, sube al centro, izquierda 6, ojo derecha 6 por nieve, horquilla izquierda 60, izquierda 6 larga, derecha 6 larga, 100, sube al centro, derecha 3 larga, 40, izquierda 6, para derecha 6 más, fácil izquierda muy larga, se cierra tarde para 60, derecha 4 se cierra, para pueblo 100, izquierda 4 se cierra dentro, ojos estrecha, derecha 4 dentro, para derecha 5, 60, 50, izquierda 5, izquierda 2, izquierda 6 muy larga, para derecha 4, izquierda 4, izquierda 4, derecha 6, 60, izquierda 6 larga, para derecha 4, izquierda 4, derecha 6iboría hacia su speed,ompático y siguiendo salvación por cliente, derecha 6, 60, izquierda 6 largadas, der ella 6, izquierda 10, sube al centro, izquierda 40, ret�ela, Larga adentro, para derecha 6 más, porquilla izquierda, 60, izquierda 6, porquilla abierta derecha, derecha 6, izquierda 6, derecha 6, muy larga bajo puente, 40, izquierda 6, derecha 6, 40, izquierda 5 para derecha 6, muy larga, izquierda 6 para derecha 6, muy larga, 60, izquierda 4, muy larga, 40, a meta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.